¿Por cuánto tiempo van a estar las deudas o las manchas de mi puntaje de crédito? Es decir, si yo no pagué un monto que debía pagar mensualmente y eso fue a una empresa de colección, ¿cuánto tiempo me va a estar dañando mi crédito? Normalmente es hasta 7 años, pero epa, hay opciones. Por ejemplo, si es una deuda médica y tú la pagas, esa deuda debe desaparecer inmediatamente porque hay una nueva ley a partir de julio que va a quitarte esa deuda, siempre y cuando la hayas pagado. Otra cosa importante es que tú puedes hacer apelaciones a los bureaus de crédito para tratar de que te quiten esas deudas o problemas o colecciones que tú tienes. Es fácil negociar, tienes que hacerlo de manera amable porque al final del día ellos tienen el poder de hacerlo o no. Si consiguen cualquier tipo de error o cualquier cosita diferente a lo que realmente sea un número, una fecha, van a poder inactivar esa colección que te está molestando. Yo en mi curso de cómo subir tu puntaje de crédito explico exactamente cómo hacer esa negociación. No lo digo acá porque no tengo el tiempo suficiente para decírtelo, pero si no, puedes intentarlo. Llamar a esa empresa colectora, decir que quieres negociar esa deuda, siempre y cuando ellos te garanticen que van a quitarla del buro de crédito, es decir, que van a quitar esa colección negativa. Por favor, comparte esta información importante para muchas personas y recuerda que si son deudas médicas y tú las pagas, ya por ley deben ser quitadas de tu buro de crédito para que no te perjudiquen más negativamente.